Bueno, ahí viene, con muchas ganas. Bueno, pues el primero en abrir la lata. Vamos a llevar, pinto. Cuidado que no está contigo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a ver. Arriba, cuidado. ¿Qué tal está bien? A ver, a ver, vamos a ver. El cite, el otro que ahora pitón izquierdo y salida. Vamos a verlo. Vamos a permitir a Javi López, esa pasada, porque está arriesgando al máximo. Claro que sí, claro. A ver que no hace caso, está un poquito distraído el animal. Vamos a ver, no sé por qué, pitón derecho, pero ahora sí. Está contigo, está contigo el animal, que no te sorprende ahí en los medios. Bien, 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 si el animal no va, hay que ir a poner el medio, o sea, dándole todos los terrenos. Mira, 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 de reverso. Extraordinario. Vamos a verlo, dándose la vuelta, pitón izquierdo. Bien, 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 si el animal no va, hay que ir a poner el segundo, o sea, dándole todos los terrenos. Mira, mira, mira cómo va, ¿ves? ¿Ves cómo va? Claro, es que son los terrenos que estamos hablando. Pero mira, 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 bien, colores, bien ese quiebro.